También en una semana, poco más de una semana, pues ya arranca, por supuesto, la actividad en el Abierto Mexicano de Tenis. Tengo al director de Mercadotecnia, José Antonio Fernández, amigo del Grupo Fórmula. José Antonio, como siempre, un gusto recibirte. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Bienvenido. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás aquí o estás allá? Ahorita estamos aquí en el DF. En el Distrito Federal. ¿Cómo va todo, mi querido José Antonio? Pues ya quedan pocos días para el arranque del Abierto Mexicano de Tenis. Ya, muy bien. La verdad es que muy adelantados. Ya, como bien dices, ya estamos de mañana en ocho. Y de hecho, ya empiezan a llegar los jugadores que van a participar en la calificación. Las canchas ya están listas, las tribunas también. La venta de boletos va de maravilla. Te puedo compartir que jueves, viernes, sábado prácticamente estamos vendidos. Estamos llenos, ya no hay boletos. Y lunes, martes y miércoles todavía tenemos disponibilidad. Y muy contentos porque la respuesta de la gente, de los medios de comunicación como ustedes, de los mismos jugadores, pues están subidos en este barco de esta nueva etapa, que es la nueva era del Abierto Mexicano de Tenis, ahora en superficie dura. Que esto es algo que ha llamado mucho la atención. ¿Hay nerviosismo de parte de ustedes por esta novedad que, bueno, repercute? Es otra cancha, vamos. Sí, es otra cancha. No, la verdad es que estamos muy contentos. Mira, el nerviosismo ya pasó. Ya pasó en que estuvieran a tiempo, en forma, con las características regulatorias que nos marca la ATP. Y gracias a Dios estamos muy contentos. Están ya probando las canchas y todo está maravilloso. En cuanto a la respuesta, pues es un espectáculo diferente. Es un espectáculo donde, si bien estábamos acostumbrados al tenis de fondo, al tenis de muchos puntos, al tenis un poco más lento, pues ahora vamos a ver un tenis más rápido, más agresivo, más vertical, un poco más de red de lo que veías antes. En fin, es un tenis diferente y que hace a sí mismos ser un poco más espectacular, ¿no? Sí. Y estamos muy contentos porque la respuesta que nos tenía también en cierta duda, pues era la de los jugadores. Y no duda, ¿eh? Siempre sabíamos que íbamos a tener un mejor torneo, pero no tan buena la respuesta, ¿no? La verdad es que nos sorprendió, la respuesta ha sido maravillosa. Ahora, el jugador peor sembrado que va a venir al torneo es el número 56 del mundo, Marco, imagínate. Con eso te digo todo. Es un gran privilegio siempre ya los nombres que ustedes traen a este evento. Me han preguntado por redes sociales, ¿se va a permitir el acceso el 23, como regularmente se hace, José Antonio? Mira, en alguna ocasión platiqué contigo todo lo relacionado al apoyo que estamos haciendo con el EDEN, esta comunidad que está en la sierra que fue afectada por el desastre natural de septiembre, si no me equivoco. Sí, claro. Lo que vamos a hacer es que viernes y sábado, perdón, sábado y domingo, Marcos, como bien decías, era la entrada gratuita y es la calificación. Este año vamos a cobrar 100 pesitos y todo lo que se recaude va a ir directo al EDEN, ¿no? Entonces, como tú sabes, nosotros estamos, el grupo pedazo, el señor Alejandro Burillo, esta iniciativa que trae, porque es iniciativa propia de él, el amor que le tiene Acapulco, el amor que tiene ya literalmente al pueblo del EDEN, pues es bárbaro. Y pues toda esta iniciativa que va desde la reconstrucción de la comunidad, vamos a reconstruir cerca de 60 casas, vamos a reconstruir la escuela, vamos a reconstruir la biblioteca, le vamos a poner primaria. Bien. Y vamos a hacer muchísimas cosas alrededor de la comunidad. Y pues, qué mejor también que toda la gente que nos visita, se empape un poco y participe y apoye a toda esta gente de la sierra que bien lo necesita. No, apoyas, te diviertes, te entretienes, si bien vale la pena, por supuesto, porque lejos de disfrutar de un gran escenario, de un gran evento, bueno, pues estás apoyando una área de mucha necesidad. José Antonio, pues nuevamente te mando un fuerte abrazo, si me permites, el lunes o el martes volveremos a hacer un enlace contigo, porque ya se acerca el día del evento y pues importante que nos sigas compartiendo más información. Claro que sí, Marquito, y encantado. Voy contigo la semana que entra, en cuanto llegue, te llamo, te busco para estar contigo, platicar más a detalle, un poco más conocer del perfil. Claro. Los jugadores que nos van a acompañar y pues, por último, como siempre, invitando a la gente a que se apure, que compre los boletos para el lunes, martes y miércoles, todavía hay, hay, tenemos la taquilla en Galerías Diana y por supuesto en el Estadio Max Tenis y pues que la gente tenga oportunidad de ver este espectáculo, que va a ser algo totalmente nuevo, diferente, tenemos muchas sorpresas en el área comercial, en fin, va a estar padrísimo, ¿no? Te mando un abrazo, José Antonio, siempre bienvenido y la próxima semana nos enlazamos y te esperamos también, aparte aquí en esta mesa de trabajo. Seguramente, Marquito, me va a dar mucho gusto saludarte, estar contigo y por supuesto con toda tu gente y agradecerte de nuevo el apoyo que le das al evento y a todo Grupo Pegaso. Bienvenido, José Antonio, gracias. Gracias, Marquito, un abrazo. José Antonio Fernández, director de Mercadotecnia del Grupo Pegaso, el Abierto Mexicano de Tenis. Con esto llegamos al final. Gracias, mañana lo esperamos muy temprano desde las 6 de la mañana en Grupo Fórmula. Marquito Antonio Aguileta, en nombre de un gran equipo, agradece el favor de su atención. Marquito Antonio Aguileta, en nombre de un gran equipo, agradece el favor de su atención.